Te vi besarlo Bajo luces de la ciudad en la oscuridad No No estaba sola Tu corazón por el descontrol Cariño dime quién está en tu mente ahora Tus ojos varian, reflejan lo que imploras Te vi besarlo Sus labios en otro lado Cariño dime a dónde vuelvan tus pensamientos Esta noche sigo perdido en la soledad Ella tiene tu mirada Pero yo, yo sigo aferrado Cada noche me pregunto Aún piensas en mí Tú eres ella, tu estrella La única para ti Cariño dime quién está en tu sueño Mi corazón vacila como vela en el sueño Te vi besarlo Tus labios en otro lado Caigo digno de paz Me vuelvo a tus pensamientos Esta noche sigo Perdido en la soledad Ella tiene tu mirada Pero yo Yo sigo aferrado Bajo la luz de la luna Busco tu mirada En la sombra seré El amor vuelve al alma Te vives a lo Sus labios en otro lado Cariño dime ¿A dónde vuelven tus pensamientos? Esta noche sigo Perdido en la soledad Ella tiene tu mirada Yo sigo aferrado Yo sigo aferrado Sí, yo sigo aferrado En un sol en la oscuridad Yo sigo aferrado Yo sigo aferrado